No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. Si negaras mi presencia en tu vivir, pasaría con alzarte y conversar. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo como a mirar en mi vida.